Seguramente al ver este video te vas a hacer recordar a tu infancia cuando tu mamá te mandaba por las tortillas a la esquina y te pasabas a las maquinitas a gastarte el dinero, ¿cierto o no? ¿A quién no le pasó? Pues a mí también me pasó muchísimas veces cuando mi mamá me mandaba a comprar las tortillas, me pasaba a las maquinitas y no faltaba la chancla vengadora que iba tu mamá y te sacaba a bola de chanclazos o de cinturonazos. Bueno, pues la verdad que quiero traerles este juego para aquella generación de nuestra infancia que ya quedó atrás y pues como bien saben pues hoy ya estamos en otra época, estamos en otra generación en donde a lo mejor muchos niños de hoy no conocen este juego que la verdad marcó nuestra infancia de nosotros. Y la verdad créanme que al ver este juego me dio mucha melancolía, me dio mucha tristeza al recordar mi infancia, mis años de esos tiempos cuando yo me pasaba las maquinitas a jugar, cuando salía de la escuela, de la primaria y me pasaba a echarme mis maquinitas. Pues bueno hoy les quiero compartir este genial juego que la verdad está bastante bastante adictivo, para los que no lo conocen pues créanme lo que es uno de los grandes clásicos de esa época para que lo puedan descargar aquí para Android. Aquí abajo van a tener el enlace en la descripción del video totalmente por media file van a tener el APK y listo, simplemente lo van a instalar y no van a necesitar de ningún emulador. Y pues bueno espero que te descargues este juego, descárgalo, disfrútalo, recuerda tus años de infancia y dime aquí abajo en los comentarios que es lo que te ha parecido. Sin más que decir pues yo me despido pero sin antes de irme quiero hacerle la invitación a que se suscriban a este hermoso canal y que no se olviden de activar las notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Porque créanme que les voy a estar trayendo bastantes bastantes juegos espectaculares como el Network Speed que se los voy a estar trayendo en un próximo video ahí para que estén al pendiente. Así que bueno sin más que decir pues yo me despido y espero que tengan un feliz fin de semana. Sin más que decir, ahí nos vemos, chao. ¡Suscríbete!